hola a todos y bienvenido a mi nuevo vídeo tutorial de cómo usar y cómo es la básica de minicraft aquí atrás lo que tenemos aquí es una nueva facilidad que he hecho y como le dije en el vídeo pasado les iba a enseñar algunos básicos comandos no lo voy a poder escribir porque se me hace un poco complicado explicarle por qué pero mientras hablo y voy explicando cada función como hacer el día de día como hacer la noche de noche o como hacer el día a noche y noche a día pues comencemos al parecer ustedes bajan unas letras en la pantalla y también va a ver la descripción en el link este para que descarguen los comandos y van a estar en un notepad sólo para empezar este aquí dice noche como pueden ver el comando está en la pantalla o está aquí en juego dice time set to 90,000 90,000 entonces si presiono esto se va a ver de noche como pueden ver aquí qué lindo se ve entonces así es como tú le escribes con esta linea aquí en donde está el símbolo de interrogación y así es como tú hace la noche para hacer el día escribe tiempo seleccionado de día pero eso lo estoy trasladando no lo escriban así escribanlo como lo ven aquí y lo ven en la pantalla y también como les digo de nuevo basta en la descripción si presiona este botón lo que hace es que se pone de día el sol bien brillante bonito como pueden ver este jardín yo lo hice este si quieren la esquemática para descargarla y ponerla en su mundo déjenme saber y lo haré ok también no les he mencionado de que tengo dos comandos secretos que les va a gustar y pues sí está este comando que está aquí es este para poner la lluvia o detenerla por ejemplo ahora mismo no es no está lloviendo pues yo le presiono aquí y empieza a llover como pueden ver si voy aquí afuera yo no sé por qué no se escucha la lluvia pero sí este estoy usando shaders mod y como pueden ver pueden ver la reflexión del piso cuando se moja pues sí para detener la lluvia lo que tienen que hacer es escribir de nuevo esto que está aquí toggle downfall no tienen que escribir ningún diferente comando se para inicial y detener la lluvia todo si le presiono ahí va parando la lluvia poco a poco vamos a esperar que pare la lluvia vamos a darle de nuevo ahí ve vieron pueden ver la reflexión del agua y se ha detenido la lluvia yo no sé por qué se ve ha sido oscuro pero sí entonces para la sorpresa que les voy a hacer ahora la sorpresa es cómo obtener el caballo esquelético porque si van aquí este van a ver que el caballo sale normal como pueden ver es normal y blanco como yo lo quería que saliera qué coincidencia pues entonces aquí está el caballo esquelético y el caballo zombie pues para ver el caballo esquelético este escriben en el comando no va a estar aquí va a estar en la pantalla y por si acaso va a estar en la descripción pero para que salga el caballo esquelético tienen que usar algo que se llama command block que ustedes pueden tenerlo obtenerlo escribiendo esto pero déjame ver cómo se llama el comando el bloque de comando primero el código ok aquí está es 137 ok ustedes tienen que escribir para obtener ese comando comando bueno anyway yo les dejo en la descripción cómo obtenerlo muy fácil una vez que tú lo obtienes lo pones en cualquier lugar y escribes eso el código del caballo aquí y le ponen un botoncito en donde sea al lado o en el piso ok para continuar lo bueno de este caballo es que tú te puedes montar en él y correrlo por ejemplo le puse el caballo le puse la cosa el sillón y lo puedo cabalgar como pueden ver y el caballo sigue siendo el mismo en el careto como pueden ver y el brinca si presionan el botón de espacio y pues sí para bajarse del caballo este donde ustedes pueden ver al lado de la zeta presionen ese botón que se llama shift que va a estar en la pantalla ahora mismo como están viendo y así mismo para el caballo zombie es lo mismo pero con un código diferente se coge el sillón para comprobarle de que si funciona y te monta genial y si como pueden ver este uh salió otro caballo zombie chiquito que raro ves esto es un caballo animales normales no es un mod ni nada ves como pueden ver aquí me monté el caballo zombie y pues puedes poner por donde sea y de nuevo al lado de la zeta presionen shift y pues sí como pueden ver nunca pensé que iba a salir algo así pero sí entonces aquí yo hice un comando aquí dice ves hasta la vista y visita mi canal para más este les voy a enseñar ahora que es lo que hay adentro cómo se ha hecho aquí están los bloques los bloques de comando por ejemplo este es el tiempo para ponerlo de noche tú lo escribes aquí mismo o copialo y pégalo aquí igual acá lo mismo para el comando de los caballos es este summon entity horse y esto este lo pueden cambiar o ponerlo como ustedes quieran ese es el área donde quiere que salga este este es para que aparezca dos bloques lejos de ups espérate lejos de este bloque para que aparezca dos bloques de lejos y así anyways espero que les haya gustado este vídeo y si necesitan algo este o una duda déjenme saber y hasta la próxima más Gracias por ver el video.